La ontología tiene como significado el estudio del ser, esta es una rama de la filosofía que se caracteriza por estudiar la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, en el área de la medicina y enfermería, la ontología se ocupa de comprender la manera en que las categorías otorgan una estructura a esta ciencia aplicada. Gracias a la ontología aplicada en el campo de la medicina, se ha logrado evolucionar en lo que sus conocimientos se refiere, manteniendo una constante evolución de su cuerpo de datos, ya que la ontología en medicina persigue la consolidación del conocimiento como un ente accesible, el cual permita estandarizar la información, como consecuencia, se obtienen mecanismos cada vez más eficientes, esto mejorando de manera importante el alcance de los trabajos. En el área de la enfermería, nos encontramos con la denominada ontología de los cuidados, refiriéndose a todos esos constructos que forman parte del área y que constituyen, hoy por hoy, todos los conceptos que definen a la enfermería. El propósito de la ontología en la enfermería como tal, se adecua con el fin de garantizar el bienestar del paciente en la mayor medida posible. Para lograrlo, las investigaciones deben encargarse de la recopilación de información útil, generando aportes que determinen un mayor desarrollo tecnológico, profesional e investigativo en el área. Como hemos observado con anterioridad, en ambos casos se citan a un enfoque que va dirigido a generar conocimientos que aporten valor útil a la aplicación de métodos, el análisis de la información y la enseñanza de todos los modelos de conocimiento, todo esto desde la creación y esquematización de categorías. Y recuerda que si quieres saber más, visita nuestro post original en nuestro blog, comparte esta información con tus amigos, nos vemos en la web.